Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Renato Paiva respalda el regreso de Alexis Vega a Toluca, y es que la travesía de Vega, marcada por picos altos y bajos, incluyó una salida de Chivas envuelta en polémica extracancha. No obstante, Toluca le ofrece una nueva oportunidad para recuperar su mejor nivel futbolístico y dejar atrás las polémicas. Renato Paiva, entrenador de los Diablos Rojos, reconoce los errores del jugador, pero muestra confianza en su madurez para enfrentar el desafío en su segunda etapa con el equipo. No vamos a crucificarlo, afirma Paiva, destacando la planificación de minutos para Vega y su contribución en aspectos defensivos cruciales. Paiva insiste en no profundizar más sobre los errores pasados de Alexis, subrayando su renombre en el fútbol mexicano. No vamos a crucificarlo por eso, sabe el reto que tiene aquí, sabe lo que esperamos de él, enfatizó el técnico portugués. Es una pena que mucha gente intente hablar de otras cosas. Alexis también cometió sus errores, es normal, como todo en la vida. No vamos a crucificarlo por eso, sabe el reto que tiene aquí, sabe lo que esperamos de él, y ahora él tiene que hacer su parte, pero repito, va a ser un jugador extraordinariamente importante para este proyecto, sentenció Paiva. Por otro lado, el impresionante poderío goleador de Toluca, nadie convirtió más goles. El Toluca de Renato Paiva terminó con grandes sensaciones, luego de lo que fue la victoria de exhibición de este sábado por la noche ante el Club León, donde no solo sacó un buen resultado, sino que creció en lo colectivo, se ilusió y fue efectivo con el marcador obtenido. El conjunto Escarlata logró su segundo 4-1 consecutivo en el Estadio Nemesio 10, en los dos compromisos disputados en condición de local en lo que va del clausura 20-24, y su segunda victoria total en el certamen. Así, los yablos rojos ampliaron su poderío goleador en el torneo. Ningún equipo convirtió más goles 13 que Toluca en las primeras 5 jornadas de la fase regular del presente campeonato, y los que lo siguen llevan por lo menos 4 anotaciones menos, Rayados, Pachuca y Pumas con 9 tantos. Toluca marcó 13 goles en 5 encuentros, en promedio de 2.6 por compromiso. Anotó 2 ante Querétaro, 2-2, 4 ante Mazatlán, 4-1, 1 ante Puebla, 1-1, 2 ante Chivas, 2-3 y 4 nuevamente ante León, 4-1. Además, el equipo del portugués Paiva es el segundo con mejor diferencia de goles, con más 5 en el torneo clausura, solo detrás de Rayados y América, que anotaron menos pero también encajaron mucho menos. La gran debilidad a corregir de los Diablos Rojos es la faceta defensiva. Un dato llamativo es que todos esos goles convertidos se han distribuido entre 11 futbolistas diferentes. Solo Yen Meneses, doblete ante Mazatlán y Federico Pereira, anotaciones ante Querétaro y León, han marcado más de un tanto desde el debut. Hasta el momento, el Deportivo Toluca se ubica en la séptima posición de la tabla general, con 8 unidades, producto de dos victorias, dos empates y una derrota en zona de reclasificación, pero uno de la zona de clasificación a cuartos de final. Por último, Alexis Vega se reconcilia con la afición tras su debut frente al Club León. El futbolista mexicano Alexis Vega, del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca, dentro de la Liga MX, se reconcilia con los aficionados de su equipo tras su debut con anotación en el encuentro. Frente a los Esmeraldas de León, en las acciones de la jornada 5 del presente Torneo Cláusura 2024, el delantero extremo del equipo de los choriceros comandados por el director técnico portugués, Renato Paiva, aprovechó sus redes sociales para lanzar un mensaje a los fanáticos. Después de su regreso por la Puerta Grande, en la goleada frente a los Panzas Verdes, feliz de regresar y agradecido con toda la afición por el gran cariño que me mostraron el día de ayer, fue el mensaje del delantero mexicano. Alexis Vega señaló lo agradecido con la bienvenida que le dio toda la afición en su debut con los Diablos Rojos del Toluca, en este Cláusura 2024, después de ser ovacionado al momento de entrar de cambio al minuto 71 de tiempo corrido por el mexicano Juan Pablo Domínguez. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.